Son 500 años de invisibilidad que se tienen que reconocer, porque soy negra, vivo como negra, camino como negra, tengo cuerpo de negra, hablo como negra, entonces les digo, negra, negra soy, y no solamente de la piel, sino negra, negra de corazón. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.